Múrdor en la casa, pato produciendo los controles, ay, feliz navidad, chocos cabrones, ay, feliz navidad, traigo regalos, pa' todas esas mierdas que vienes pujando como hermano, y luego al saludarte no te brindan ni la mano, te ofrecen dos caras, pero a la espalda sale caro, que descaro, por no tener un duro, miran raro, hoy si eres Santa Claus, para no ser un ingrato, ignoraré tus comentarios y te pondré un plato, para que todos vean como tú comes de mi mano, sabes lo que digo, tú me ves como enemigo, lo malo de estas historias que te considero un amigo, ahora ten cuidado que en la calle hace frío, aconsejo que lleve abrigo si cruzas conmigo, o el que sea como tú tiene sepulcro, por más mierdas que suelte, si eres creyendo que eres culto, mi logro no lo hace nadie, yo los exculpo, eres un niño de papá, por eso yo no culpo, amiguito Santa Claus ya llegó, ya está aquí, festejamos muerte pa' los falsos como maniquí, pasaré por cada chimenea hasta llegar a ti, bajo mi ancho traje rojo, aunque te hagas tu fe, sé que sí, hablan por ahí, si es así, hablan mierda sobre mí, me da igual, eso es mi día, voy a vivir, me basto solo pa' mis metas conseguir, sé que sí, hablan por ahí, si es así, hablan mierda sobre mí, me da igual, eso es mi día, voy a vivir, me basto solo pa' mis metas conseguir, creo que ya quedó bien claro, no fui malo, Mi respeto no se mide por contrato, eso está claro Parece que esta Navidad toca pasar más rato Por tanto, pa' lo normal que ya me vean un poco raro La gente nunca se vendía tan barato Quería ver quién era pa' desarrollar mi olfato Para esto hay que tener más reflejos que un gato Pa' librarte del diablo deberías cumplir el pacto Ten cuidado como actúas con tus cosas Puede afectarte el caos del efecto mariposa Te dictaré tu futuro en forma de prosa Te aseguro que tus días no serán color de rosa Mira de frente, mira mi ambiente, solo de mente soy diferente Cuando yo hablo todo el mundo lo siente Ahora descubro que tú solo mientes, te digo que pienses Abre los puentes, deja esta mierda, hace un chido corriente Abre el mente, soy coherente, cállala porque ya está Dios presente Sé que sí, habla un por ahí Si es así, hablan mierda sobre mí Me da igual de su envidia, voy a beber Le basto solo pa' mis metas, tú sé qué Sé que sí, habla un por ahí Si es así, hablan mierda sobre mí Me da igual de su envidia, voy a beber Le basto solo pa' mis metas, tú sé qué os ? ? ? ? ? ?